Si tienes una piel con manchas, no te pierdas la última técnica para eliminarlas en menos de 10 minutos. Eva, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿hasta el problema? Pues nada, que en los últimos años, pues estoy notando que me están apareciendo una serie de manchas. Ajá. Que cada día se van oscureciendo, en el escote, un poquito en las manitas también. ¿Tomas mucho el sol? Un poquito más de lo necesario. Es importante que distingas dos cosas. Una, lo que son las manchas, que son las frecuentes manchas del sol, también a veces aparecen en las manos. Si os quemáis muchas veces haciendo las faenas de la casa, que por desgracia las hacéis más que los hombres, cualquier pequeña quemadura o lesión, si luego os da el sol, os va a quedar una mancha durante tiempo. Y otra cosa diferente son aquellas manchas de la piel oscuras que tenéis desde hace muchos años y que hay que vigilar si cambian de tamaño. No son pecas, no son manchas, son los lunares. ¿Y cómo crees que se pueden prevenir? Si tomamos el sol en un país como el nuestro, tomarla con alta protección. ¿De acuerdo? Es una falsa creencia que con protección no te pones morena. Y para tratarlas quiero que veas a nuestro especialista en manchas de la cara que te va a hacer un tratamiento para eliminarlas y sobre todo voy a hacer que insista mucho para que no te vuelvan a aparecer. Me manda el doctor Mañero. Sí, sí. Con referencia a un tratamiento para las manchas. Muy bien, ya me ha contado. Pues pasa adelante. En tu caso yo creo que lo que más te va a convenir va a ser el IPL, la luz intensa pulsada, que es un rejuvenecimiento facial. Pero me quitan las manchas. Te quitan las manchas. Pero las manchas es que tienes que cuidarte mucho porque no te puedo garantizar que no te vayan a volver a salir. La única manera de procurar que no te salgan es estar en tu parte al ponerte crema protectora y cuidarte mucho. ¿Algún efecto secundario, alguna contraindicación del tratamiento? Hombre, pues con esto no es bueno, con el láser, que es un tipo de láser, el IPL, que tomes el sol. Por lo menos 10 días, me gustaría decir, dos semanas antes y dos semanas después. Es indoloro. Es lo que te iba a preguntar, si era doloroso. No. Por seguridad te voy a dar unas gafas que vamos a usar tanto tú como yo para evitar dañarnos el ojo con el tipo de luz. ¿Estás tranquila? Bueno, un poco nerviosa. Ya verás que ahora va a estar mejor cuando veas que esto no... Pues vamos allá. Dos disparitos. ¿Sientes algo? No. Un poco de calorcito a lo mejor. Un poquito en algunas zonas, pero no. Muy bien, pues ya hemos terminado. Ya te puedes quitar las gafas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sentirás la piel con un poquito de calor? ¿Vale? Como te he dicho, tienes las manchas a lo mejor un poquitín más oscuras ahora y un poquito más enrojadas. Pero eso en unos días se te pasará. Una de las preocupaciones vueltas es que si al día siguiente o el mismo día podéis ir a trabajar, como ves, realmente... No hay ninguna marca. Y nos vemos en tres o cuatro semanitas para ver cómo han respondido las manchas y si acaso le damos a la sesión. Perfecto. Pues muchas gracias. A ti. Encantada. Un placer. Gracias por ver el video.